Una tarde, un té frío, una espera Y esta casa buscando tu presencia Te espero entre los discos, los libros y la radio Te espero como siempre te he esperado Quéreme como la tierra quiere al agua Quéreme como en el mar esa mañana Quéreme que las disculpas se han perdido Como perdida estoy sin voz Y tengo frío Vuelvo a calentar agua Suena un timbre Pero otras manos, otras puertas abren Volando en tu recuerdo De pronto me di cuenta Que el agua se ha enfriado ya bastante Quéreme Quéreme Mis pasos van por la vereda Quéreme Sé que tu casa queda cerca Quéreme Hay una luz en tu ventana Pero tu sombra está bien Acompañada Quéreme Quéreme Sé que tu casa queda cerca Sé que tu casa queda cerca Quéreme 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 Hay una luz en tu ventana Hay una luz en tu ventana Pero mi sombra está mi amor Desamparada 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 Gracias.